Sí, es una de las últimas reuniones de evaluación de este proyecto Río Branco, tu ciudad limpia depende de vos, en convenio con OPP y otras instituciones internacionales y nacionales. Es una reunión que fue realmente interesante porque es una puesta a punto de cómo venía el proyecto y también contarles a los vecinos algo muy importante que es que si bien finaliza el proyecto ahora a fines de septiembre en este convenio con OPP, el municipio ha tomado la decisión de continuar con el proyecto adelante por cuenta propia, o sea, ¿qué significa esto? Que de aquí en más el municipio y luego que culmine en septiembre este aporte de este convenio con OPP, el municipio va a estar arcando todo el costo de este proyecto que es un poco significativo porque se entiende que es un proyecto que está funcionando muy bien, que los vecinos están muy conformes con el mismo y que sería realmente lamentable tener que dejarlo de lado y no continuar. Así que bueno, se va a hacer un esfuerzo importante por parte del municipio y bueno, se va a buscar la manera de minimizar algunos costos y poder seguir con el proyecto adelante. Así que bueno, los vecinos allí cuando se les dijo que este proyecto terminaba a fines de septiembre, bueno, quedaron un poquito desmotivados pero enseguida se les dijo que el municipio va a continuar con el proyecto y quedaron realmente conformes. Ellos nos decían allí que notan que el barrio ha cambiado, que ya no se ven residuos, bolsas y recipientes y cosas tirados por las canaletas o por las calles, así como ha ayudado en general a que la gente tenga un poco de conciencia en el tema del reciclaje y todo eso. Así que bueno, están realmente contentos, conformes y bueno, y se han apropiado de este proyecto que es lo importante. Así que bueno, de aquí en más hay que continuar con esto y a fines de septiembre se va a estar realizando, digamos, un cierre de lo que ha sido este proyecto, en este convenio, un poco para hacer una evaluación final y presentarlo también ante OPP, ¿verdad? ¿Se ha trabajado con el plástico reciclado? El plástico todavía no se ha logrado trasladarlo desde Río Branco hacia afuera, se están buscando empresas interesadas en poder reciclarlo, pero sabemos que vamos... ¿Están compactados, eso lo están haciendo? Sí, parte de la compactación del plástico se está haciendo, algunas no, se mantiene guardado de forma segura y limpia en unos bolsones grandes, pero bueno, ya no está empezando a superar la cantidad de plástico que se junta, es un barrio solo y nos llama la atención la cantidad de plástico que se junta. Así que bueno, creemos que son partes y etapas de un proyecto que bueno, que con el tiempo, si Dios quiere, lo podemos llevar a diferentes puntos de la ciudad, es la intención. Ahora se viene otro proyecto que se va a estar presentando a fin de mes, posiblemente, o a mediados del mes que viene, que es un proyecto interesantísimo, que se va a estar vinculando este proyecto a las escuelas de la ciudad. Se va a comenzar con algunas escuelas al principio, luego se va a trasladar a las otras. ¿De relacionado al reciclaje? Sí, exactamente, donde los niños van a traer los recipientes de sus casas hacia la escuela y bueno, y a modo de premio, la escuela que recicle más o la clase que recicle más va a llevar algunas premisiones interesantes. Es una forma también de ir de a poco llegando a los diferentes puntos de la ciudad y bueno, obviamente sumando a los más chiquitos, que a veces son los que tienen un poco más conciencia que de los grandes, porque en la escuela le enseñan a tener un poco más de conciencia con el medio ambiente. Es una forma de ellos estar vinculándose con sus padres, estar diciéndole a sus padres, vamos a estar haciendo parte de este proyecto. Así que bueno, es un proyecto ambicioso, que bueno, que dio sus primeros pasos, que ha dado unos pasos firmes y buenos, y bueno, la idea es seguir adelante con él.